Y Pego nace en realidad en Tucumán. En Tucumán hace 10 años con dos amigos que hacían, era un accesorio Pego. Pego era un accesorio de cunas funcionales. Y ahí surge la posibilidad de decir por qué no abrir una stand en un shopping solamente con dos o tres diseños nada más. Ahora vos es una gran variedad en diseños. Y bueno, al cabo de dos años abrimos en el nuevo centro shopping. Estuvimos dos años y medio y hace cinco que ya estamos acá en Río Tercero. Por una cuestión de familia, por una cuestión de un lugar para establecernos. Y bueno, existen dos locales. Uno en Tucumán y otro aquí en Río Tercero. En un principio nadie sabía lo que era un vinilo. O sea, nosotros tuvimos que ir enseñándole a la gente al día de hoy, cada cliente que viene, nosotros le damos tips para poder pegarlos, que los peguen bien, que los peguen derechos. Y la gente que compra un vinilo, al otro día vuelve. Y bueno, fue mutando porque en realidad la gente fue conociendo el producto. Entonces, se usó durante... En una época se usó la familia, que iban los autos. En esa época estábamos en el nuevo centro. La gente hacía cola para poder comprar la familia. Después se puso de moda lo que eran las frases en los frascos, que son todas estas que ves acá. Y bueno, ahora está de moda, por ejemplo, poner, agregar o decorar las botellas de tomate. Entonces, todo lo que se va haciendo, todo lo que es chiquitito, la gente ahora quiere personalizar su casa. Entonces vienen, piden frases personalizadas. El vinilo al principio surge para la parte gráfica. En realidad, vos los veías en vidrieras, en gráfica vehicular. Y lo que se hace es incorporar el vinilo al hogar. Vidrio, pared, electrodomésticos, autos. O sea, el vinilo es de exterior, por lo tanto se puede lavar. Resiste freezer, resiste sol, lluvia. Siempre y cuando la superficie esté en buenas condiciones. ¿Qué se hace aquí, en este lugar? ¿Qué personas intervienen? ¿Quiénes te acompañan en esto? Mi marido, que es uno de los creadores, yo me sumé hace ocho años. Los dos somos diseñadores. Y en Tucumán están, en Tucumán y aquí los dos son centro de producción. Y vendemos a todo el país hace aproximadamente cinco años. Que estamos vendiendo al por mayor. Porque vamos a una feria a Buenos Aires. Entonces ahí contactamos un montón de clientes. Y en este lugar estamos mi marido y yo. Bueno, la invitación es que se puedan sumar a que podamos convertir lugares personales, la casa, objetos, en algo más que una cosa, ¿no? Porque uno también pone la emoción y pone también una impronta muy, muy personal. Está como escribiendo una nueva historia en lo que refiere a decoración. Sí, bueno, nosotros ahora, actualmente, hace un año, hemos sumado toda la parte de sublimación. Entonces la gente viene por una taza para regalar. Nosotros le ponemos un diseño a todo. O sea, una taza se va con un diseño. Y la gente después nos manda fotos de cómo recibió su agasajado ese regalo. Tenemos muchos adolescentes. Entonces está bueno que, o sea, vos decís, es una simple taza, pero es un regalo pensado. Entonces, bueno, llegamos a un montón de lugares. Los adolescentes son uno de los que más nos siguen. Y anexamos hace un año toda la parte gráfica. Ahora no solamente hacemos lo que es vinilo, sino también papel. Impresión láser, tarjetas personales, creaciones de logos. O sea, empezamos a incursionar. No incursionar, porque hace más de 20 años que somos diseñadores. Pero ofrecerle a la gente el servicio de diseño gráfico y todo lo que es impresión en general. En Instagram, pegovinilos. Es toda la parte de vinilos. Y culturagrafica.imprenta es la parte de diseño, sublimación, corpóreas, cuadros. Y en esos dos lugares en Instagram. Y la página es www.pegovinilos.com.ar Y en Río Tercero, en calle Veles Arfiel. Veles Arfiel 310, frente al Megacombras. Y en Río Tercero, en calle Veles Arfiel. 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 Gracias.